Una vez que nos hemos identificado en Socrative como profesor, vemos que la pantalla tiene varias pestañas. Nosotros seleccionamos el idioma en modo inglés, ya que la traducción en castellano es un poco confusa. Las pestañas que aparecen son Launch, lanzar cuestionario, utilizaremos esta pestaña cuando vayamos a lanzar las preguntas en clase. Quizzes, cuando queramos crear, editar o eliminar un cuestionario. Rooms, entrar en nuestras asignaturas. Generalmente en la versión gratuita solo tenemos una rumo clase. En el caso de que tengamos la versión de pago, podemos tener hasta 10. Aquí generalmente los profesores tienen localizadas los diferentes materias que imparten. También es el identificador desde donde entran los alumnos. Si vamos a la clase de Historia, entraremos al comenzar la clase en Historia. Esto lo que hace es que se quede en ese grupo todos los resultados. Reports, desde donde podremos hacer los diferentes informes que ofrece la plataforma. Y Results, donde podremos consultar los resultados obtenidos por los alumnos. Lo primero que tenemos que hacer es crear el cuestionario. Para ello nos vamos a Haz Quizzes, crear uno nuevo. Ponemos el nombre del cuestionario y posteriormente creamos el tipo de preguntas, que pueden ser respuesta múltiple, verdadero o falso o pregunta corta. Vamos a empezar con respuesta múltiple. En primer lugar escribimos la pregunta y mediante este icono seleccionamos una imagen guardada en el ordenador si es necesario. Vamos añadiendo nuestras respuestas. Además, podemos añadir o quitar respuestas. Seleccionamos la respuesta correcta y después podemos añadir una breve explicación. Ahora guardamos. Ahora vamos a proceder a utilizar la pregunta de verdadero o falso. Realizamos los mismos pasos que en la anterior. Escribimos la pregunta, señalamos si la respuesta es verdadera o falsa y al igual que en la anterior pregunta podemos añadir una imagen y un comentario del profesor. Después guardamos. Ahora vamos con las de respuesta corta. Introducimos la pregunta que vamos a hacer. En la parte inferior aparece un rótulo correct answer o respuesta correcta y en el tenemos que registrar los posibles tipos de respuestas que pueden introducir los alumnos. Como es de corrección automática, tenemos que tener en cuenta mayúsculas, minúsculas, tildes, etc. Porque si no, no podrá corregirse automáticamente. Seleccionamos, haz y añadimos las respuestas. Al igual que en las anteriores podemos añadir una breve explicación. Una vez terminadas las preguntas, podemos utilizar los comandos que aparecen en la derecha de las preguntas, para ordenar, copiar o eliminar. En el lateral de la derecha encontramos un botón que dice Enable sharing, permitir compartir las preguntas. Esta opción nos permitirá mandar a otras personas los exámenes que hemos creado. Finalizadas las modificaciones, podemos guardar y salir. Una vez guardada la página, nos redirige a la pantalla donde tenemos todos los cuestionarios. Desde ahí podremos volver a editar el cuestionario, lo podremos copiar, bajarnos una copia en PDF por si queremos pasarla en papel o compartir el examen con otros profesores. Si previamente hemos activado la opción Enable sharing o permitir compartir las preguntas.